cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá jamás critiquen y pelee con el cliente si la pelea con un cliente puede que la gane y si pelea con un cliente puede que gane también es posible que pierda al cliente y muchas veces no sólo se pierde al cliente sino que también se pierde la discusión y cuando se pierde a un cliente no se pierde una venta sino todo lo que iba a comprar ese cliente durante años amor y amistad son verdadero tesoro que jamás se consigue con oro goce conversando con sus amigos cultive bien la amistad para que no se marchite sólo en la adversidad se prueba la verdadera amistad para ser sabio busque la amistad de sabios para ser bueno busque la amistad de buenos llame de vez en cuando a un viejo amigo no tenga de amigos a solteros indisciplinados claro que también hay solteros disciplinados como yo entonces no todo soltero es indisciplinado como no todo casado será disciplinado ni toda casada por supuesto las verdaderas amistades siempre son sinceras la prueba de amistad es darle a su amigo la llave de su casa pero tiene que ser un íntimo amigo y ojalá que usted esté de viaje porque se puede presentar una emergencia hay personas que se van de la ciudad y dejan la casa encargada a un gran amigo por ejemplo para que entre para que le rieguen las matas a veces queda hasta la mascota y entonces para que la alimenten para que le echen comida a los pescaditos esto puede ocurrir y también en caso de una necesidad no pero para dejarle la llave a un amigo tiene que ser un extraordinario amigo un gran amigo amigo es amigo siempre un amigo es un amigo siempre amigo útil es un hombre honesto decía antanas mocus en una entrevista que le hice para uno de mis libros me decía antanas mocus que todo el mundo necesita de gente honesta me dijo incluso pablo escobar ese mafioso que mató a tantas personas en este país a miles de personas decía me decía el doctor antanas mocus incluso hasta pablo escobar necesita de gente honesta y yo le dije pero y para qué dijo pues para que le eduquen a los hijos ahora y es verdad para que le educaran a sus hijos que era de lo que más quería pablo escobar pues necesita gente honesta porque imagínense imagínense los hijos de rodríguez gacha educándole a los niños a pablo escobar cómo quedarían de educados entonces la gente honesta siempre se necesita no la gente honesta esa gente que lee esa gente que investiga los músicos esa gente que hace poesía gente buena porque hay gente tan pobre tan pobre que lo único que tiene es plata no tienen nada más amigo útil es un hombre honesto siempre dele a los demás mucho más de lo que esperan vamos a leer nuevamente algunas de estas frases amor y amistad son verdadero tesoro si definitivamente si entonces dice amor y amistad son verdadero tesoro que jamás se consigue con oro si el amor yo creo que no se consigue con oro no ni la amistad la amistad tampoco goce conversando con amigos yo digo que no hay nada más rico que una buena conversada eso también me lo dice a mí mi amiga diana montoya la periodista nada más rico que una buena conversada que cuando se conversa fluidamente no cultive bien la amistad para que no se marchite sólo en la adversidad se prueba la verdadera amistad eso también es cierto hay personas que no son amigos suyos sino cuando usted está bien son amigos suyos cuando usted está perfectamente pero en el momento en el que usted tiene una necesidad vamos a ver qué pasó con esos amigos vamos a ver a dónde se metieron porque no aparecen para ser sabio busque la amistad de sabios para ser bueno busque la amistad de buenos otras reflexiones y enseñanzas miguel ángel cornejo le hice una pregunta a mi amigo y colega miguel ángel cornejo usted porque trabaja doctor cornejo le pregunté y me contestó porque me realiza plenamente realmente trasciendo a través de mi trabajo lo hago con un gozo y un disfrute enormes creo que tengo la diferencia de que tal vez ya no trabajo porque me pagan por algo que disfruto él ya no trabaja porque le pagan y le pagan por algo que disfruta lo disfruto y me pagan disfruto mi trabajo plenamente creo que si volviera a nacer volvería a hacer lo mismo esto me lo dijo ese gran escritor gran conferencista miguel ángel cornejo el escritor y conferencista miguel ángel cornejo nos habla de los enemigos internos de la motivación enemigos internos de la motivación la indecisión el miedo el sentimiento de culpa y el sentimiento de inferioridad a quien desee estos escritos esta información con mucho gusto se la obsequio me escribe conferencista germandías arroba hotmail puntocom pero debe decirme el día del que necesita la información la información que salió en la madrugada de tal día para poder saber a qué se está refiriendo usted tenemos que superar la fracasomanía colombiana tenemos que superar la fracasomanía colombiana bueno mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 estamos recibiendo mensajes grabados en este whatsapp recibiendo mensajes grabados en este whatsapp para que usted nos dé su opinión sobre esta columna queremos que nos diga de dónde llama y cuál es su opinión sobre la columna porque es muy importante recibir este feedback esta retroalimentación la esperamos por este mismo whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 bueno eso era todo por el día de hoy agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa